Santa María de Ostuma en La Paz en el Salvador se encuentra este hermoso maravilloso restaurante que se nombra El Encuentro, está justamente a un costado de la hermosa bellísima iglesia del pueblo que se es la Virgen de Candelaria, bueno estamos aquí en este día de hoy presentando este maravilloso restaurante, se lo recomiendo yo, su servidor El Castor, The Canadian Beaver Welcome to this beautiful city of Santa Maria and it's Ostuma here in La Paz, El Salar we are actually featuring this amazing restaurant which is called El Encuentro, so the meeting place, basically it's at the corner in front of the church which is called Virgin La Virgen El Candelario, so it's like the Virgin Church and basically it lies across, it's a beautiful white church here and so today we'll be featuring this amazing delicious tacos and other beverages estaremos mostrándoles a ustedes las diferentes deliciosos platillos y vamos a compartirles un poco de los deliciosos maravillosos tacos aquí en este maravilloso restaurante El Encuentro Welcome to Santa Maria Ostuma only here on El Castor Network, bienvenido a Santa Maria Ostuna This is where they celebrate the Pineapple Festival in June 3rd, aquí donde celebran el Festival de las Piñas el 3 de junio Y recuerde, esto no fuese posible sin la bebida oficial del Castor Network TV Coca-Cola, celebrando 131 años y más importante, refrescando tu y mi vida. This would not be possible without the official drink of El Castor Network Coca-Cola, celebrating 131 años y más importante, refrescando tu y mi vida. Welcome to the Pineapple Town which is called Santa Maria Ostuna, here in El Salvador, bienvenido al pueblo de las Piñas aquí en Santa Maria Ostuna. So in June 3rd and 4th they celebrate the Pineapple Festival, el 3 y 4 de junio celebran el Día de la Piña. These amazing delicious tacos here at El Encuentro. Basically they have these amazing delicious tacos. Some are actually made of beef, others are made a mix of chicken and beef. And also they come with these amazing tomatoes, onions and avocado. Ven y disfruta de estos deliciosos tacos mixtos, pollo y carne de res o solo carne de res. Incluyen estos cebollitas, moraditas, tomatito y aguacatito. Así que ven y disfruta de los deliciosos tacos, hot dogs, hamburguesas, pizza y mucho más. Come and enjoy these delicious tacos, hot dogs, hamburgues and pizza and so much more. ¿Estamos abiertos de que horas a que horas? De lunas a viernes de dos y media a ocho y media. De lunas a viernes de ocho y media a... De dos y media. De dos y media a ocho y media. Ok. De los once adelante. Perfecto. Así que ya escucharon? To Santa María Obstuna. Bienvenidos a Santa María Obstuna. This magical place, este lugar maravilloso. Amazing, delicious, frozen, watermelon frozen. Melon, pineapple and strawberry, ven y disfruta de este delicioso frozen de sandilla, melón, piña y fresa. También pueden detectarse de un delicioso frappé de mocha. You can also enjoy mocha frappé. This and more. El encuentro, restaurant awaits you. En el restaurante encuentro, lo espera. Con los brazos abiertos, with open arms. Frijoles. Y lleva el maíz. El maíz. Es de maíz del pueblo. Original. Original. Y este, así que le gusta el chuco. A ver, pruébelo a ver cómo es el chuco pues. Pero no le va a cantar la canción del chuco. A ver. A pineapple is the main theme of this beautiful city of Santa Maria, Ostuna. Como pueden apreciar, la piña es el tema oficial de esta hermosa ciudad de Santa Maria, Ostuna. La época que está mi favorita, les estamos ofreciendo las torrejas, hechas por harina de pez, terina, ¿verdad? Pero es torreja, pan de torta de vainilla, pañada en leche. Después se fríe con huevo y se le pone miel de panela, de dulce de panela. Aquí le tenemos también los buñuelos elaborados también por harina de pan y huevo. Ahorita son los que tengo ahorita lo típico por la temporada que estamos. Y otro ingrediente que también ofrece son las papas. Y las papas fritas, empatar las papas fritas. Y esas papas fritas, ¿qué ingredientes lleva? Le ponemos mayonesa, salsa ketchup y queso. Hola Iglesia Virgen del Candelario. Solo aquí en El Castor Network. You're watching. Virgen del Candelario. Only here on El Castor Network Canadian. Broadcasting Television. Proudly Canadian. Encudiosamente canadiense. ¿Los esperamos aquí todos los días? ¿De qué? Los esperamos aquí todos los días. De siete de la mañana a siete y media de la noche. Están todos cordialmente invitados para que nos puedan visitar. ¿En qué pueblo? Santa María costumbre. Santa María es la capital de la queen. ¡Suscríbete al canal!